Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a City of Skyline Y bueno vamos a continuar, que nos habíamos quedado en este show Como pueden ver esto se está llenando de mugre, pero cañón Porque ya está llegando hasta acá y eso no me agrada absolutamente nada, nada Así que déjenme checar como vamos, a ver La verdad es que ya se me estaba olvidando este pedo Bueno tenemos esto, lo de la estación, que es un problemazo de aquellos, ¿no? Tenemos centrales eléctricas Creo que no, ¿sí? ¿Esto qué es? A ver, esperad, esperad Coño, ¿cómo lo quito? ¿Qué es esto? Central eléctrica de carbón ¿Era eso? ¿O no? Ah, esto es de petróleo, wey, órale, qué loco, eh Muy loco, Sean, muy loco, Sean A ver cómo va este pedo Ok Aquí faltan trabajadores Una carita feliz Eso, ok Necesitamos más nivel de estudios también ¿Esto qué era? Basura Yo creo que hasta ahorita vamos bien, no hay pedo ¿No? Ok ¿Por qué me aparecen en rojo esas? Ok, a ver, aguantenme Tenemos La clínica El hospital Yo creo que sería chido construir un hospital de lujo por acá, ¿no? Algo De lo que puedas decir Uh, órale, wey Va, que va Pero donde chingados Que no cabe No cabe por la luz, coño Aquí, ¿no? Yo lo vamos a ponerla Ahí Una pinche super clínica Pasada de lanza Es que no se puede Por lo de la luz Hijo del año Bueno Aquí todavía no, yo creo Esto que es un cementerio ¿Dónde tenemos cementerios? Vale Ya los veo Ya los veo Vamos a hacer otro cementerio por acá Para que no haya pedo ¿No? Y A ver, ¿qué dice? Se ha sido una locación fantástica Gracias Ok Servicio de bomberos Ya tenemos la estación de bomberos La PONCH Yo creo que por acá, ¿no? Aquí ya se está disminuyendo El color verde Lo vamos a poner aquí Una estación de bomberos ¡Chula! No, tenemos Ya tenemos Esta madre Que es la central de policía Central policía De acá Esto yo creo que lo vamos a poner en medio Que no es que es tan pitero, ¿no? Oigan, ¿saben que no me había dado cuenta? Que aquí no tengo para la luz Yo creo que por aquí ¿No? Sería esa madre Tenemos El instituto Ay, güey No sé, no sé, no sé Con el instituto ¿Qué pedo? Bueno, a ver Déjenme checar ¿Dónde falta? Por hasta acá Es donde falta, ¿eh? Y acá ya no El instituto Ok, yo creo que No creo que nada No sé ni dónde Lo voy a poner Un instituto Hasta casa de la chingada Como que no No va Aquí vamos a poner otro Vamos a poner otro Por acá Acá hay un poquillo De todo, ¿no? Entonces, los pinches autobuses Valen pa' puro gorro Híjole Es que eso no No me late Cacahuate Está toda Ya no puedo poner otro Según yo, nada más es una Ah, miren Chicán, pero ¿por qué cambia de color? Rojo, azul Es de las personas Que lo tienen cercano, ¿no? O sea, desbloqueado todo eso Pero no tengo ninguno Para poner Típico Típico A ver, vamos a ver Lo del agua Cómo va Sistema de drenaje Son estos, ¿no? Sistema de desagüe Ah, el chingado No es lo mismo Desagüe Estación de bombeo Ok, espérenme No, sí son los mismos El pedo va a ser este cabrón A ver, aguante Sí, sí, sí Aquí ya la cague Ya la cague Ya la cague Espérate Ah, qué bonito Chingas, ¿eh? Ok ¿Cómo se quitaba este pedo? Eh, distritos No, eso no lo quiero Era con este, ¿no? Ahí está Hay que unirlos primero Ah, que Espera eso Jodidamente Estúpida Estúpidesh Estúpidesh Tío Ahí está, ¿no? Y luego este Ahí está Para que haya más Más pa' juera, ¿no? Aquí pinche Sistema todo locochón No hay pedo La cuestión nada más es que Se distribuye al cabrón, ¿no? Ahorita vamos a ver Un mugrerío aquí Pero machín Machín, machín ¿Qué es esto? Ok Listamos A la puta La moví Y no me acuerdo Ni con cuál Ok, ya Ok, vamos A Poner casitas Tenemos el instituto Aquí Aquí lo había puesto Para construir en amarillo Y ¿Qué pedo? No, no se ha construido Nada Como que Eso está raro No, pues no Un chingo Un chingo de casitas Un chingo de casitas En los espacios ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí no Vamos a poner casas Acá en medio Ok, eso no ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Salió una mancha Aquí, ya vieron Ah, es de que ya está Construyendo, ¿no? Sí, ya está Construyendo Ok Ah, qué loco, eh Pinche ciudad fea Pero bueno Eh, que les dije La pinche manchota Guácala, cabrón Ya quiero Para poder limpiar Ese pedo Tenemos todo esto Que es para lo De los barcos ¿Qué? Ya sé que hay una línea Sin acabar Es que no le entiendo Ese pedo Ah, su madre Tenemos esto Y ya no me acordaba Tenemos unos pequeños Problemillas Por aquí Por allá Ok, aquí podemos Calle No hay pedo Órale, cabrón Qué loco, eh A ver, aguanten Ah, su Putsmary ¿Qué es esto? Autopista Con Barrera De sonido Ah, ya Ok Deslace De autopista ¿Es una autopista? ¿Cómo ven? A su puta madre Tenemos esta Ochingadera ¿Por qué no la puedo poner? ¿Es un lugar Donde se agarre Primero Primero Eso madre Güey ¿Por qué no? Ah, ok Lo de la luz Ahí, miren ¿Yolo? No puedo De hecho No se puede Es que acá Tengo esto Que genera luz Que genera luz Güey Fuck you A ver Tampoco Tanaka ¿No? A la Putsch ¿Por qué no la pone Derecho? ¿Qué pedo? Ok ¿Saben qué? No, sí Sí lo voy a hacer A casa de la Pinche Chingada A ver Vuelta 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 Creo que Queda derechito No va a quedar derechito Derechito Pero pues Peor es nada ¿No? Dices Entrada A la carretera Ok Hijo de la No, ya valió Madre Vamos a darle Eso ¿No? A ver ¿Qué pedo? Oh Bueno Estamos probando Este pedo ¿No? O sea La neta No tengo Ni puta idea De que esto ¿O qué pedo? El calde Acaba de anunciar Que Nuestra ciudad Ha ganado El premio De no sé Qué chingada Bueno Mira de seis carriles Con árboles Ay güey Es mucho ¿No? Seis carriles Con césped Decorativo Este es De un solo Sentido A ver Vamos a poner Este A la madre Está chonchísimo Ay güey A través De estas Estaría bien Loco ¿No? Yo lo Vamos a hacerlo Bien extraño Este pedo No sé Qué chingada Estoy haciendo Pero Lo estoy haciendo Ok Ya está ahí Un arbolito Es muy bonito Y todo el pedo Pero pues ya ¿No? Listo Que es El de doble Sentido Ahora vamos A ponerle Estacionar Ok Aquí vamos A empezar A hacer calles Comunes Y corrientes Ok Vamos a hacerlo Hijo del Burger Es que se hace El pedo Bueno No Flack Podemos hacer Esto Para tener Un poco Más De negocios Tecitas De su pinche Madre ¿No? Ok ¿Saben Qué voy a hacer? ¿Dónde estaba? Creo que Es esta Para entrar A la carretera ¿No? Que no tenga pedos Ahora Me acuerdo De algo Que ya la cagué Pero bueno Aquí por ejemplo No sé Cómo le voy a hacer Podríamos unirla Con esta Así ¿No? En curva Pero hasta que Desbloqueemos Este pedazo Y de hecho Quiero desbloquear De acá Creo que era ¿Dónde es? ¿De dónde es? Es que acá También está chido ¿No? Aquí todo bien Comercial el pedo Y quiero desbloquear Un pedazo De esto La neta Quedaría muy chingón O este pedazo Este cuadrado Aquí O acá También estaría Muy chingón ¡Órale güey! Esto es como un corazón Está bien chido Está quedando Bien extraña La ciudad Pero bueno Ya que Se descubre Que la hierba Tiene vitaminas ¡Ay! Minches estúpidas Es que No sé ¡Oh! Ya sé A ver Espérame Ah un puente Para la siguiente Isla No mames Quedaría bien loco A ver ¿Era con repack? No Inicio Fin ¡A la madre! ¿Qué hice güey? Y no me acuerdo Con cuál es Ok Órale güey Ah ya Ya vi con cuál No tanto No te sabías Con este Híjole Es que este aquí No lo sé Güey Según yo Era con estas Madres No A ver Y con este Era Este está más grande No No se puede Pero bueno Yo digo Que aquí Lo vamos a poner A huevo Carma Y aquí Si vamos a poner Carretera Choncha Esta que es Autopista Toda culera No güey Oh bueno Si Chinga su madre ¿Por qué no? Pero aquí Como la 1 Ese es el PP Ya desde acá Güey Hijo Va a quedar Bien Cuidado A ver Ah mira Que loco Si o no Si o no Bien extraño El pedo No pero Pero bueno No hay todos Si podemos Yo creo que Si se puede Ah que loco No mames Aquí Vamos a tener Un choque De carros Pero Machine Las canciones Puedan pasar Blablabla Déjenme ver Lo de los puentes Ah esta se pone Automáticamente Aquí Güey Por encima Del agua Un autopista Ah que chingón Se ve La neta Es que esta No A ver Esta Porque esta como Más seguro El pedo A ver Vamos a voltear Para allá A la puta Que bonito Se ve Güey Miren En curva También se puede Ah que chingonería Güey Órale Güey Que loco Que bonito Se ve Era lo que yo quería Hacer desde el principio Ese tipo de puente A ver Este lleva Para acá Así Este para acá Aquí está Ok Creo que aquí Ya la cagué Banda Pero bueno Ya la cago Bien Bien Machín Bien 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 Machín ¿Chinga ¿Y esto? ¿Qué pedo? Ah Ok 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 A ver Vamos a poner Esta Acá Ok Ahí ya cerró Este está muy chico De hecho Saben que lo voy a quitar Ven Está demasiado pequeño No me había dado cuenta ¿Es de este tamaño? Creo que es de este tamaño Así que Swag Y pero ese no era Ah que la canción Es de este tipo Así que Vamos a Jugar este pedazo Otra vez Típico Es de este tipo ¿Qué huella huevo? ¿Qué significa ese icono? La ciudad fantástica De mis mejores sueños Esperaba que fuese así Órale Que bueno Le está gustando a la gente La ciudad Eh Lo que no entiendes ¿Por qué Pito Se está haciendo así? Se está haciendo como que Bien feo ¿No? Ok Tiene una casa abandonada ¿Ven algún otro icono? Bueno Los detalles de la autopista Ahorita lo vemos Bien feo Abandona ¿Dónde estás? Bueno Jaja Ok Pincha gente culera Que viene a abandonar Los edificios Tiene los morritos Ah Que loco Ah Que loco Se ve Que bonito Su puta madre Que hermoso Se ve Se me hace que esta curva Está muy loca Que por eso Me está diciendo Que aquí no Me está diciendo No mames Está loca Cabrón La neta Entonces Entonces lo que vamos a hacer Vamos a hacer este pedo Y vamos a Acá Vamos a poner este pedo Espérate Es que no quiere ¿Por qué? ¿Por qué coño? Algo Algo quiere decirme aquí Pero no sé que sea Que la canción Déjame pensar Se me hace que van a querer Que ponga de esto Que no hay de otra Me sigue matando eso Algo me dice que esto está mal Ya sé que Ha de estar mal Ha de ser Ha de tener algo malo aquí Vacaciones fantásticas Gracias Ok Esto debe salir Ok Ok Ya entiendo Más o menos Que es lo que pasó Esto Ok Vamos a agarrar esta Madre What? ¿Por qué no? What the fuck? ¿Pero cómo quedó ahí? ¿No pueden pasar? Que la chingada Me lleva Uno quiere hacer algo bonito Y Se terminan chingando Sabroso Yo de cuatro perdidos 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 Pinche madre ¿No? No se queda de querer Frutar con esta tía O con esa A ver A ver A ver A ver Quiero saber Si se puede así Ah no se puede Están Está Ya Vamos a hacerlo así ¿No? Que sea Diferente Y raro Wey Y que sea Muy muy raro Este pedo ¿No? Huevo El pedo es que nada más Tiene una entrada Wey Es lo que no me está gustando Ahora Aquí No puedo Es que aquí Esto ya lo hice muy grande Es un melo de sago Y le ponemos Este que teníamos ¿No? Con árboles Estamos uno más Playero ¿No? Es que estamos en la playa Pero pues no hay Ninguno más playero A ver este que tengo Es de cuatro carriles decorativos Con árboles Como decoración Las decoración Reducción Y con No 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 Es que también Está enorme Wey Así que vamos a poner El que teníamos Es este Wey No Es en serio O sea Una por uno Puta La mamaron La mamaron La mamaron Como que aparece Café de repente Y se me saca Dónde Yo creo Yo creo Pero no estoy seguro Como chingados Le vamos a hacer Wey Esto Voy a tener que derribar Esto Aquí de por sí Está mal hecho ¿Eh? Creo que de aquí Podemos sacar A huevo No me digas Eso A huevo Ahí wey No hay pedo Cabro Vamos a tener Que derribar Aquí Banda No hay otra Déjame Cierro la ventila Porque se está Metiendo El chiflón El ruido De la calle Ya tenemos Suficientes calles Acá ¿No? Pero Ok Tengo que checar Aquí está ¿Qué se podrá? Ah Sí Se puede Ah Quitó Un peda Órale Qué loco Un pedo ¿No? Espérate Ya chingueso Madre Pues ya ¿Qué? De aquí Quiero hacer La carretera Para allá Pero ¿Saben qué? ¿Cuál va a ser El pedo? El de la luz Sí Va a ser Un pedote Eso ¿Eh? Vean La porquería Aquí Chale Cabro Quiero comprar Este pedazo Ok Vamos a ver Estos los hice Para que se unieran Acá ¿No? Más que nada Entonces Este es de cuatro ¿Qué es este tipo? A ver Vamos a darle este ¿No? A ver No era ese Güey Ya vieron Como quedó Unas chonchototototes Ok ¿Será este? No Son de estos No Que la chinguetas A ver ¿Y de estos? Es parece que sí Estos son los que vienen Estos son los que van para allá Estos dan la vuelta Para acá Se meten para allá Ok Y estos Son de los que vienen Para acá Ok Vienen para acá Esto va para allá ¿What? ¿Para qué? ¿Ya desbloqueó algo o no? No Me falta poco Su puta madre Esto se me está complicando Anda Machín Miren Aquí lo de la luz eléctrica Que ya se cortó Ya sé Coño Coño Necesamos de estos Hasta allá debe de estar ahí Chido ¿No? Tengo que arreglar Esa pinche línea La madre del petróleo Muy chéverito el petróleo Pero Pero pues Nice Nice ¿Se interconectaron esas o no? Juego Ay lona Es que si cupo esta chiquita De aquí Wey Esto yo no lo entiendo ¿Qué? ¿Qué está mal ahí? ¿Qué es tanta maleta? ¿Qué está maletona ahí? No sé qué pedo Electricidad Desconectado de electricidad Consumen 138 Producción de electricidad 315 ¿Qué es eso? No entiendo Consumen 138 Y la producción es de 315 No hay pedo ¿Sí? Está ganando el premio de no sé qué madre Ok Inactivo Activo Desconectado Eso es que está bien ¿No? Ok Dice que algo de la electricidad ¿Será que necesite poner más de estas madres? Yo no cabe Chao Tampoco ¿Qué podría poner esta? Pero No lo sé Es que miren Aquí tengo todo esto de electricidad Esto de acá Me pongo una de petróleo A ver qué Así queda YOLO Pues YOLO ¿No? Sacando el SWAT El SWAT Que lleva dentro Y aquí también estaría chido unirlo ¿No? Ahí no mames Es que no llegó Güey Neta Hay como que unas zonas En las que este planeta no No sé Ay no sé güey Me estoy haciendo bolas muy machín Hay pedazos donde le falta ciudad a esto Pero bueno Ya tengo 437 437 A la madre Neta no lo atreves Así como notch Como notch A ver Atínale padrino Atínale Que eso está machín Está machín Ok Yo creo que de allá Hasta acá ¿No? Para empezar Estoy buscando un piso Una casa Me conformo con un poco Con un poco Mándame un no sé qué madre Ok Necesitamos más ciudad Por lo que me está diciendo este pedo Esto es nomás pa' calumbre Chido Esto ya está Se ve más Más organizadito Que este desmadre Pero es que también Es la primera vez Que juego eso ¿No? Pero hay que Que comprender Oigan Aquí no va a caber Va a estar bonito Que pasen por aquí ¿No? Esto yo creo No sé Una forma De centro comercial Aquí como que no ¿Verdad? No Yo creo que no Le falta todo esto Wey Mierda ¿Qué hice? ¿No? Puse R Y no me acuerdo Con cuál es Ah ya Vientos Con E Falta aquí Un chingo de luz Ah no te las mames Lo puso ahí al ladito Mucha mamada A ver ¿Qué pedo aquí? Que ellos están Diagonal primero Y aquí vamos Derecho Hasta ahí ¿No? No puedo atravesar ¿Qué pedo aquí? ¿Qué? Esto pasa acá Y luego De aquí A ver si lo podemos Recruzar Ay ¿Cómo mames? Que se quedó Qué mamada Bueno O sea ¿Qué pedo? Se la remamaron La neve Aquí no hay Tanto pedo O si No Chido Está lleno de luz Este pedo Acá Hice esta madre Ok Toda rara A ver Cómo va Ah Hasta aquí Ahí está la línea divisora Me falta llenar Este pedazo Pero quisiera Por aquí Hacer mejor Una granja ¿Saben qué? Que aquí Voy a hacer Casas Esto de esta carretera No me gustó Esta parte Donde te puedes meter No me gustó La vamos a hacer En la esquina ¿No? ¿Qué es esta madre? Ok Y vamos a eliminar Esto Yo creo La que tiene Dos arbolitos Ah no Estos no creo Son estas Sí Son estas Para aquí Poderle hacer Un poco más ¿No? Si no Así Porque si no Va a estar Medio cabrón El pedo es que Ya la cagué aquí Otra vez ¡Hola cabrón! Ahí va un metro ¿Ya vieron? ¡Órale! ¡Qué loco! Yo hice Pinche camionzote Güey En Hawái ¿O qué pedo? ¿Eh? Sí güey Y luego A ver si puedes Lo Güey Va a ser Una pinche chica Para los que vieron Aquí ¿No? Pero Ya se acostumbrarán Así güey Y ahora Ahora vamos a dar Vuelta Y hacer estas Madres Ah me carga Que sea uno Por uno Güey Ok Luego sería Uno, dos Y hasta acá Siento que esta Paz quedó Muy grande No, no No, no Siento Quedó Bien grande Güey Ok Ahí vamos Ahí vamos Esta no se puede Estar Mi pedo Está aquí ¿No? Esta autopista Se me hace que está mal Porque pues de qué chiste Que te vengas a dar tu vuelta Güey ¿No? A lo loco Yo creo que mejor Esta parte La quitamos Y Podemos hacer un retorno ¿No? Está muy pinche derechita Como para entrar a la autopista Güey Si se van a romper Su maraca Y aparte Esta no era Era esta La que andaba buscando Esta curva ¿Qué dice aquí güey? No lo entiendo Que no está unido ¿O qué? Ah Que loco ¿Eh? Mucho Ah Su puta madre ¿Puedes hacer esto? A ver Pérenme Quiero probar algo A la ver O sea Puedes No No Mames Pérenme No Ya sería mucho No me No me agrada Como quedó esto No sé No sé cómo le voy a hacer Banda No sé cómo le voy a hacer Banda A ver Parece que esto Yo lo voy a quitar Yo no le veo un chiste La neta Es que ya lo llené de cable A lo mejor quiere que haga de la misma madre esta A ver aguante Vamos a ver si es cierto Ok Ok Vamos a ver A la vuelta No tanta vuelta Que la chingada No lo puedo poner derechito Ahí está De este tipo De Camino No sé cuál Ah Órale Miren Ya lo quito Pero no mames Está más Cabrón ¿No? Sí Está más Cabrón A ver Si cabe Güey El otro Pero A ver Mira este ¿No? Ah No seas Mamón Ya Güey Ya dejo de chingar Por lo menos Hijo Yo ya quiero limpiar Esto Está siendo Más Grande Vean Cómo Sale La mugre Güey Guácala Ahora ¿Saben qué? Lo del agua Güey No 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 me acordaba Fuck No Güey Qué Tito Se hace Me estoy agarrando Ah Ya Es que aquí está La línea divisora No me había dado cuenta La línea divisora Vamos a rodear Primero Bien cabrón Y ya Tenemos que Entrar ¿No? Ya Su puta madre Qué bicho abandonado No Si estoy Un bicho abandonado Hace nada Las casas abandonadas Devaluan el terreno A su alrededor Pero con Así Ah Como Chingan ¿Eh? ¿Puedes quitar en esto? No lo No lo Su puta Ahora Ahora Si Vamos con Lo del agua Agua Pato Agua Pato Pinche Super Tubería Güey No Mames Todo lo Que abarco No Está mal Puesto Por aquí No No Mames Está mal Puesto Ahora Si Para que Veas Lista ¿No? Que me La tubería Güey Luego Esta La voy a poner En diagonal Neta No puede Si No Tan si Quiera Ahí Está Ya Todo Eso De Agua ¿No? A ver Vamos A ver Disponibilidad De Tratamiento Agua Residual Consumo De Agua 154 A la Semana Casiada De Bombeo De Agua Ok Necesito Más De Bombeaje De Agua Porque Nada Más Tengo Estos Dos Para Lo Que Estoy Construyendo Digo Ahorita Está Así En 155 Va A Seguir Subiendo Y Aparte Ahora Que Entonces Yo creo Que Vamos A Poner Por Acá De Bombeo De Agua Joder Dejame Checar Bueno Aquí está Lo del Bombeo La Luz Ay He Falta Un Chingo Ok Y Aquí No Hay Pero Pero La Luz Cabrón Se Complica Y Aquí Está La Línea Divisora No Si Güey Está La Pinche Línea Divisora Aquí Aunque No Entre Nada Ni Pido Güey Después La Arreglo ¿No? A ver Si Pasa No Pasa Güey Como No Hay Espacio Ahí Podría Poner Una Estación De Luz Para Que No Haya Pedo ¿No? Para Que No Haya Pedo Hay Hay Neta Ahí 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 Por Ahí Está Por Ahí Estaba Puta Está Da Peso Los Putazos ¿Qué pedo? Así casi queda, ¿no? ¡Ah, que la burguera! ¿Cómo chingas? Aquí lo puedo reconectar, este pedo, no hay problema, pero acá hay yo otro ¡Ah, shh! Bueno, está bien, hoy chingas Aquí no, no he conectado nada, va a andar No sé ni cómo le voy a hacer ¡Ah, que la canción! Esto de hacer la ciudad está muy difícil Ahora que, luego que hay, hay casas por, para todos los demás La demanda de zonas residenciales es muy alta, crea nuevas zonas residenciales para que sean más difíciles Ya entendí, eso es lo que iba a hacer, José, su pinche madre Ok, y esas, y esas casas las voy a poner aquí, de hecho Tienen que ver que aquí voy a destruir casas, güey, me está cerca de un camino más derecho Sí, no, aquí hay un chingo Sí, aquí hay un chingo Sí, aquí, aquí, aquí Voy a poner, eh, de oficiales, de bomberos, de clínicas Tengo que llenarlo Cabrón Machín, machín ¡Vean esta porquería, güey! Ya llegó hasta acá Pinches residuos Mmmmm Lleva, güey Fuck ¿Cómo le voy a hacer? Esto le falta poquito Bueno Pinche estación esta que no le entiendo a qué pedo, güey Ah, chinga, esto es tren, barco, avión, chingue, su madre, no tengo al lado Oh, chinga, no son putes, güey, voy a... Vamos a quitarlas primero Pinche estación, güey ¿Ahí está hecha o no? No entiendo Sí, ya vi lo de la luz Se me están complicando el desmadre, pero cañón, eh Ah, supo cañón Vamos a hacer... A ver, qué pedo, qué pedo, qué pasa Qué listo Mínimo así De aquí ¿Es en serio? Eso es todo lo que había que hacer Dice que no hay agua, ni lleval Necesitamos más estación de autobuses, banda Necesitamos más estación de autobuses, banda Por ejemplo, para los chambeadores de acá La gente es por acá La gente es por acá, vamos a ver Ahora pues Ah, no mames Se supone que ya está, ¿no? Vamos a hacer otro aquí Es que no, no le abarca nada al hijo de la chingada, güey No, ya la cagó No, ya la cagó Hasta acá Y de aquí ya nada le picamos A este, ya está Bien revuelto el pedo Pero pues, qué le hacemos, ¿no? Más o menos no entiendo, güey Si hay una que otra línea azul, aquí Aquí falta Pero esta estación La voy a hacer hasta acá Porque luego no hay Por dónde Ah, mira, mira Lo pego con eso Ya la había picado, o sea No quiere Ah, que la verdad Ya, como quede, ya Que chingada Es un desmadre eso Necesita electricidad, ya entendí A ver, vamos a ver eso del agua, ¿cómo que? Ay, no, mames La rayita que quedó en medio La rayita que quedó en medio Neta, se lo dejó Se la mamó, ¿eh? Se la mamó Listo, cabrón Acá necesitan energía Eléctrica Estas dos madres Ufa, no sé cómo le voy a hacer, ¿eh? A ver Aquí no hay tanto pedo Listo, se acabó Y ahora, acá Necesitamos Vamos a poner una de estas, ¿no? Mucha super bomba locochona Listo, ¿no? Al lado de la pinche carretera Pero bueno Ja Se ve bien culero ¿Por qué se hará morado este pedo? No entiendo ¿Estará contaminando? Ven aquí Esta no la quiero quitar, ¿saben por qué? Porque sí está dando mucho, está rindiendo frutos, la neta Está dando muy chingón Vean cómo está La basura al lado, los árboles se mueren ¿Qué me salió aquí? ¿Qué salió aquí? ¿Qué pedo? No Quiero limpiar esto, banda Miren ya cómo llegó hasta allá No No he hecho casi nada A ver Déjenme checar Este pedo Vertedero Aquí necesitas un vertedero de basura ¿Pero dónde chingas? No voy a poner ni modo Quiero que lo ponga en medio No lo puedo poner aquí A ver Puta, ¿es en serio? Aquí llena todo este putazo Ponerle un vertedero acá ¿Es en serio? Aquí Ah, otra pinche casa Dos edificios abandonados, vale Vale en gorro Listo, ¿dónde estaba el otro? Ok, ya te vi No era ese, ya me chingaste Depende Ok Aquí hay algo, aquí hay algo Di un iconito por aquí Edificio residual baja Ok, están tristes Vamos a darles punch Que Vamos a poner Un cementerio Ah, joder No va a caber Cementerio al lado de la carretera El chiste es que estén felices la gente y ya Lo demás no me importa No llega hasta allá, pero bueno No llega hasta allá, pero bueno Ahí está, ¿no? Y luego, falta el de los bomberos Una super estación de bomberos Para que no estén tristes mi gente Aquí no, miren aquí ¿No? ¿Qué olas? Luego, estación de policía Que cubra la mayoría Necesito que cubra la mayoría No llega hasta acá, güey No, 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 no No, 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 no Ok Debo caer aquí Estación de policía Aquí Y luego Lo de Instituto Me deducan a los analistas para que sean trabajados con formación, la educación es necesaria para mejorar los estudios con industria y los analistas trabajadores con formación Listo, que pedo, colegio, centro de colegio para niños, ok, es una espada, no mami ya me chinga A chingao, como esta ese, ahhh es que no te, ahhh que pendejo wey Por supuesto, ya entendí, es que son diferentes Por que no llegas hasta allá, vamos a ver que llegas hasta allá Uno es para niños y otro es para adolescentes, ok Vamos a ver como va llenando Vamos a poner uno aquí Para que esté bien lleno de colegios No hay un espacio por aquí Ahí esta Ahí esta wey, no se, se me esta conflictando mucho Ok, ya mantengo Sale y sale cosas y ya me cansó, otro pinche edificio pite Ok, ahí no hay pedo, ahí todavía llega, todavía llega Me preocupa la mayoría, a ver, préndete Ahí esta Ok, otro por aquí y otro por acá Ok, ahí esta otro Ahí esta, no? Esto por acá y uno por acá Pinchos edificios abandonados me llevan La pinche chingada wey Ok, yo creo que ahí la llevamos, es que no abarcan mucho Puta su madre Puta su madre Pues bueno Estos creo que no los abandonan, así que no hay pedo Creo, no? Creo wey Y ahora, institutos No somos institutos Ah, pinches casas abandonadas Como chingan Cuál es? Ay no la hice, ya chingoso madre Es igual Pues ya no? Ah la puta, por qué están abandonando tanto? Voy a tener problemas Voy a tener problemas Vean, qué pasa? Por qué están abandonando tanto? Dinámica suave, llamado a mi puerta He llevado un paquete a mano que ni hacían Que esperate! Están incorporados para una prensa más humana Los drones? Ay si chingos Pinches drones Ya entendí Y van a seguir abandonando Ah, que no hay luz eléctrica Si pueden aguantar Tien que su madre, es que aquí no lo había pensado eh Y ya estuve poniendo putería y media Ay wey, aquí como le voy a hacer? Listo! 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 Oigan que pedo? Como que no? Ah que la verdad? Ya, ya entendí, ya entendí que no tienes los eléctricas Vamos a esperar! Acúrate! 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 Ahí está ya! Hay una clínica segura Tendré el servicio de bomba Tiene buenas Bonitones en la zona Yo que sepa si! Aquí están llamas Ok Ahí! Uy! Que no buenas! Ahí está ya lo apagaron Ay! También pinches! Cuatro pinches madres de usted! Ah! Tu puta madre! Se está encendiendo todo! Esto ya está muy pinches Sims! Güey! Está muy pinches Sims la neta eh! Ya tienes muchas cosas y se te apaga! Güeyes! No mames! En serio? Le van a dejar que se queme? No están haciendo nada! Ay pendejos! No mames! Bueno! Algo es algo! Ahora una ambulancia! No se propague cao! Porque si no me va a patrachilar! Bueno! Ok! Esto se pone bien cabrón! Miren! Esto de aquí! Ahí la lleva no? Ok! Aquí está habiendo algo! No tengo! Y es eléctrica! Güey! Con eso bastará! Ay cabrón! Con eso bastará! Buenas que noche! Ay no! Mmmmm! Que agüeyosa! Chico! Ahí está la torre Güey! No mames! Bueno! En que? A la madre Güey! Cuántas pinches casas abandonadas! Qué pedo! A ver Ay, que la joda Son estas chingas, eh Que bonito Neta, no llega pa' ningún lado Ya Güey, vean las casas abandonadas Que pedo con su vida Esa pinche muchachita ya me está cagando a la madre Saque la re verga Así no desconecte a Qué pedo, por qué Me dejaste pedo de abandonar, ven Qué onda, por qué Chinga tengo iglesia, ah, el panteón, ¿no? El panteón, oigan, esto es un grave problema de contaminación ¿Cómo chingados lo voy a hacer? Si no me dan chance Rayos y centellas Esto, ¿saben qué? Lo voy a hacer en una entrezona comercial y de casas Pero 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 Que la verga con ese Esa pinche cámara que se mueve Ahí está Ya sé que necesitas Sí, ya sé que necesitas Trabajadores capacitados Pero, ¿cómo lo voy a hacer si no me dan chance, güey? A ver, tenemos lo de la policía Vamos a dar la vuelta Ahora sí Policía Está bien, ¿no? Creo que en esto nos habíamos quedado Ok Y ahora necesitamos institutos Estiputos ¿No? Ah, cabrón Híjole, no cabe Ahí está, güey, ¿no? Ahí está, güey, ¿no? ¿Esto llena todo o no? Sí, güey, ¿no? Un instituto llena todo Espíritu Ahí está, suave ¿No? Un pinche instituto Poca madre Ubicado en la parte centro Para que no esté en fulero Esta es la que quiero La pinche universidad Es la que me hace falta Ah, mierda Nos hemos ganado Alcance de anunciar Que no está Ok, qué Educación Disponibilidad Analfabéticos 41% Con educación Primaria 2237 Y cero Con universidades Es que no tengo universidad Ciudadanos Con estudios Finalizados 48% Bueno, esto no hay pedo Pero esto es carretera, ¿no? De autobuses De autobuses Ahí la armamos Está bien Si pongo una de autobuses Por acá Y que vea para allá Estaría bien loco, ¿no? Sí, voy a poner uno ahí Por lo mientras En lo que la terminamos Y esta madre No puedo poner otra Chao Bueno Tenemos los parquecitos Estas estendejadas No hay pedo, ¿no? ¿Qué es esto? Parque pequeño Parque infantil pequeño Plaza Esta, cabrón Desde que necesitan trabajadores Lo que yo soy Lo soy Lo soy, lo soy, lo soy Lo vamos a tratar de que De que se la rije, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto ahí Vamos a poner otra por acá Que abarque la mayoría Mía A la madre, bitch Aquí va a estar bien loco O sea, en que Aquí esta parte Esta zona Va a ser la que más Me va a costar trabajo Se los aseguro Porque la hice toda chuecota Para quererla hacerla diferente Me la voy a apetizcar Bueno, a algunos les hizo gracia y a otros no tanto, ¿no? A ver, pues yo lo, ¿no? Miren, ah, que chido Aunque también les hace un poco de falta de felicidad a esta gente Esta gentucha No, no, chido Vamos a darle aquí A la vez Que se les baje el estré Tiene mucho estré Parquecito Muy bonito el dedo También que tengan parquecitos estos huellos Ahí que viene uno Y otro Y otro No hay muchos parques por allá Ah, ¿qué no está esto? Ok Vamos a ver que más tenemos Parque con árboles Ya vi otra casa abandonada Ocho leyenda, rápido No me está diciendo nada No puedo dejar el dedo No puedo dejar el dedo No puedo dejar el dedo Han encontrado desechos industriales en la tierra Eso es lo que les digo que se ve morado No se como se limpia Parque con árboles Gran parking A esto Esto es lo que quería Esto es lo que quería Uy, esto va a ser donde chingas lo pongo Quiero que está en medio De hecho Aquí miren Rrrrroo Rrrroo A huevo Voy a tener que poner otro por acá Porque Como que no le lleno a la mayoría Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Dos, tres, dos, tres Espera Hacerlos felices, wey Porque Si no se me va Hay que ir a la ciudad Está lleno de parques, cabrón Si, ¿no? ¿Dónde cabe uno? Aquí miren Suave Y aquí lo puse No llega hasta acá Como que ya se ve más azul la ciudad, ¿se dan cuenta? Se ven más Los edificios se ven más azules que rojos Por lo mismo que los Les vas ayudando a las personas a ser más felices Aunque no tengan estudios Eso les ayuda a ser felices Aquí donde pitos no cabe Qué miedo, wey, ¿no? Hasta acá falta, wey No me digan eso No me digan eso A ver, espérame Pirimi, 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 pirimi No cabe No cabe Un swag, ni pedo Ahorita arreglamos esa madre de aquí que es la luz No, pero está bien Otro pinche bucho Otro pinche bucho va leve ¿Dónde está lo de los árboles? Ok, ¿esto qué es? Plaza con merendero Me falta poco para que se quite lo rojo ¿Es neta que no cabe? Ok Ahí cabe Ahí cabe, pero no llega hasta allá Lo que quiera es que llegue hasta acá Qué chingue su madre Ahorita arreglamos la conexión Ah no, de hecho creo que está bien Ahí está, sí está bien Ok, este pedo No Huelo Entonces no hay pedo Uff Los pinches desechos tóxicos en la terra Cómo me cagan wey No sé cómo quitarlos ¿Ven otro símbolo de abandonado? Yo no veo nada Órale wey ¿Cómo entran? ¿What? Está atascado wey Significa que ya no es suficiente esto No lo había pensado eh Nada más que compre este pedazo Mejor mire ya A ver ¿Cuál es el pinche madre que está aquí? Se la lleva ahí esta pinche autopista No sé qué le voy a hacer wey No sé qué le voy a hacer ¿Cómo se está viendo morado wey? Esos también son los desechos tóxicos que están aquí wey Vean ya hasta dónde va wey Ampliarse una residencial ¿Ya puedo? Ah no más bien quiere que haga más pinches casitas Vamos a hacerlo bien al azar Ay wey Eso no fue muy al azar Ajá Vamos a hacerlo así Veamos que aquí Veamos que acá Veamos que acá Y allá ¿No? Esto sin todo no hay pedo Aquí así Aquí así Aquí así Y es que ¿Por qué no ha crecido la zona de comercio? Es lo que no entiendo Otra pinche madre abandonada ¿Cuál? 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 ¿Yolo esta? No era esa ¿Es esta? Ah que bonito ¿Xingas? ¿Yolo esta? ¿Esto? No la veo No la veo No está abandonado No, 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 abandonado Ay, acá está, güey No mames, ¿por qué me lo marca? ¿Aquí está hasta acá? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, güey, luz eléctrica Ay, lo que le falta ¿Es en serio? O sea, por unos 20 centímetros ¿Ya? ¿Saben qué? Lo voy a llenar de gente Porque aquí tengo zona comercial Que no se ha construido Y es un chingo, ¿eh? Y no se ha construido nada ¿Vamos a llenarlo? ¿Quién? Puto De su pinche madre No se puede No se puede Esto ha sido vacaciones De su pinche madre, ¿no? No, ahorita La zona residencial Va a estar atascada Por alguna puta razón No quiere este pedo Que haga ahorita Zona comercial Entonces vamos a hacer Lo que ellos dicen Y vamos a llenar este pedo Era mi idea En un principio Pero no la quise hacer Porque dije La voy a cagar Ahorita me van a faltar recursos Voy a tener que hacer Un chingo de cosas a la vez Y bla, 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 bla Van a ver si no Ya me imagino Ay, no mames Chal, es que es una residencial De autopistas Puede ser culero, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? Ay, ok ¿Ya está lleno este pedo? Ok, ya Saben que antes De que empiece el desmadre Había algo que no me había fijado Aquí, güey Que te encabrones, carnal Ya lo puse Está muy separado este pedo Es lo que estoy viendo Ok Ahí está, ¿no? Ahí va Otra pinche mamada De esas Ah, acá está Más y más No, ya te vi Otra más, güey Ah, sí, también quedó en medio ¿Pero sí es esa? Acá está, miren Madre, como que se le alucina De repente Bien machín Acá hay otra Acá está Lo de los desechos tóxicos ¿Cómo lo reparo, güey? Yo no tengo eso No tengo esos servicios Ni el de los monumentos Consumo eléctrico Servicios Leyes principales El ahorro de energía Es importante La mejor manera de conseguirlo Es instalarlo Contador de potencia Los servicios Reduce el consumo De electricidad moderna Oh, este lo voy a aplicar Consumo de agua Por supuesto es importante Distribución de detectores De humo También Prohibición de mascotas No Reciclaje De y antitabaco Prohibición de mascotas Pero no mami También, también es contaminante Parques y ocio ¿Qué te da de ley? Haz que tus parques Y plaza 100 Las envía de todos Aumenta el valor del terreno Alrededor de las plazas De parques Moderadamente aumenta El presupuesto De decoración Bueno, vamos a darle Aumentando la educación Consigo una población De 7 mil Para tener Ah, esto es lo que necesito Ah, déjame verlo De las mascotas ¿Qué es? ¿Estás cansado de ir Sorteando Cacas Por la calle Ah, ok Muy bien También lo vamos a poner Ok, déjame leerlo bien Después de ese cuidado Matado Mosquito Cuñazo Reduce la acumulación De basura Legitamente Reduce la felicidad A los ciudadanos No, pues sí Uso recreativo Si autorizas El uso recreativo De sustancias Controladas El turismo En tu ciudad Aumentará Pero necesitarás Más presencia Policial Relacionamiento A los ingresos Fiscales Este es el pedo Es para las drogas Dice el pedo Transporte público Gratuito Este me lo llevo ¿Lo pongo? ¿Cómo ven? A ver, déjame ver ¿Cómo? Este es el de No, este es el bombero Yo puedo decir Pues no necesito Mucho, eh De polipuercos No, no hay tanto pedo Bueno, por ejemplo Acá Es que no sé No, de hecho Primero Primero Antes que nada Ah, no Qué pedazo Ya construí ahí No, sí voy a tener que Poner aquí culeros Culeros No, ahí está Sobre las carreteras Chinga su madre De las chonchotas Bueno, sepan que Que va a haber mucho Mucho policía No hay pedo Y ahora sí Vámonos a las leyes Y vamos a ponerlo Impuestos Urbanismo Ley contra vehículos pesados Prohibir el tránsito De vehículos pesados En zonas Seguridad de caer Otras antenas Porque las empresas De su ciudad Tienen que aceptar Y enviar encargos No se permite El paso a vehículos pesados No afecta La autopista Changos Es que no tengo tantas Bueno Vamos a ponerlo Ya veremos ¿Y dónde? Ayuda Construye carreteras Y zonas alrededor Porque los ciudadanos Pueden mudarse Amplía la ciudad Para desbloquear Más servicios Si necesitas ayuda Sigue una interrogación Ok Servicios especiales Monumentos Y logros No tengo Pinches Casas Abandonadas De la mierda Acá hay otro Ah Si ya se está Disminuyendo El color Ah bueno Aquí no está El color Este morado Si se está Disminuyendo Ok Déjame pensar Que más nos falta En este Pero es que Si tiene bastantes Cosas Modo de cámara Libre No Ok Los impuestos Vamos a disminuir Vamos a disminuirle Los impuestos A estos Güeyes Porque se me están Yendo Pero machín Esto es que no Se me vayan Esto del 12 Lo vamos a bajar Igual a 9 Igual que las casas Presupuesto Ah eso del presupuesto No importa Porque realmente Tengo un chingo De varos O sea lo tengo Infinito Llevo Menos 50 mil Varos Me la pellizan A ver Que pedo con esto Vamos a solicitar Un préstamo ¿No? Pagar ahora No entiendo Ok Cantidad 60 Pago de interés 200 Semanales 3% A ver Yolo ¿No? No se me bajó El pedo Oigan Ya ni porque Les bajé el precio A las putas Empresas Se me están yendo ¿Qué será? A ver Vamos a hacer buena onda Con esos puleros No Ahí está Somos ganado Alcalde Acabo de anunciar Que nuestra ciudad Ha ganado El premio La ciudad Más bella Sí wey Más bella Y vean Esta porquería En el mar Wey Ok Yoto Ok Por acá Deberá haber Alguno Si está O no Mierda Lo ven Acá 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 Miren Qué bonito La clínica Eh Qué bonito Se ve en el chile De acá ¿De acá se está construyendo La ciudad O no? Lo veo igual Aquí es donde necesito Ah sí Se me había olvidado Algo Van De las mil Ya no tengo nada Vale Ahora Vamos a poner aquí Una pincha Autopista Piteresca Vamos por favor Dime mi amor Que si se puede Vías alternas ¿Me estás poniendo? Aquí Pues ya me chingué ¿No? A ver Espérenme Aquí No No se puede ¿Cómo era Para hacer los puentes altos? ¿Era con esta madre? Ok Aquí así Suponiendo Que se pudiese Ah Ahí estaba Ahí estaba Es que no llega Chetos Podríamos Hacerlo Pero ¿Cómo? ¿Cómo? A ver A la madre Güey Eso era lo que quería Ok Pero Con esa No ¿Se puede Con esta? Se puede Pero está muy Acá ¿No? Ahí está Sí Por fin Lo logramos Desbloqueos Dos kilómetros Por dos kilómetros Diste Leyes Tributarias Ok Edificios Especialidad Cinco Metro Ya tenemos Metro Muy bien Nuevas leyes Gracias a Dios Eh Nuevas zonas Zona residencial De alta densidad Oh Muy bien Zona comercial Muy bien Y zona de oficinas Ah Gracias a Dios Nuevos edificios Estación de metro Universidad Ya tenemos la universidad Planta de incineración Y eso está chingoncísimo No es para la basura Tiene verde para ampliar los límites Bueno banda Pues hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy El capítulo de hoy Porque la verdad es que ya nos pasamos Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima aquí Con más pinche cities Skyline Güey Bueno le miren todas las cositas Qué pedo Jiji Nos vemos Nos vemos Segunda patria Miren todos los límites